Nacidos el pasado año aún permanecen en la maternidad sin fueguera. Requieren los cuidados especiales que procura el servicio de neonatología para la evolución de ambos. La prematuridad y el bajo peso al nacer todavía constituyen un reto en la provincia. Sin embargo, aquí se logra incluso una alta supervivencia de los denominados minúsculos, indicador con récord histórico para este colectivo al finalizar 2015. Aquí tiene un papel importante el papel de la enfermera que trabaja arduamente día a día con estos niños de difícil tratamiento, pero al final aquí vemos los resultados. Un centenar de nacimientos más se produjeron el pasado año en el territorio y es que se perciben también logros en la atención a la pareja infértil desde el centro de reproducción asistida con el que cuenta hace ya cinco años el Hospital Cienfueguero. A la vez se prioriza el seguimiento a quienes asumen el embarazo en la adolescencia con favorables resultados, aunque se trata de contribuir a su disminución por las desventajas que implica para este grupo poblacional y sus familias. También la calidad asistencial en la red de instituciones y servicios resulta imprescindible en la buena salud del programa materno-infantil en la provincia. Estamos llamados a fortalecer la atención primaria, a fortalecer la atención prenatal, a seguir incrementando el trabajo en los hogares maternos, a lograr que todas las mujeres en edad fértil en la provincia, por el valor que se le presta a la mujer dentro del seno de la familia y de la sociedad, que todas las mujeres sean evaluadas de manera integral, no solo por el bien de la salud sexual y reproductiva, sino por el bien social, como dije anteriormente, que representa la vida de una mujer. Depende de muchas personas esta felicidad que a veces cuesta el desvelo de familiares y especialistas, por lo que el compromiso para mejores empeños les hará trabajar cada vez mejor en aras de salvaguardar vidas como la de estos pequeñitos que esperan en casa. Mayelin del Sol, Notisur.